Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un episodio de la serie Super Barbario Chicos, vamos a continuar con la navidad Así que vamos a craftearnos un par de palitas Para poder aplanar toda la zona de alrededor de la casa Ya sabéis que por ahí quiero poner el árbol Así que vamos a encantarnos también las palitas Así que no tengo lápiz lazuli, creo que aquí no hay lápiz lazuli Pero creo que, vale, he dejado todas las cositas aquí Vale, voy a cerrar la puerta porque, madre mía, madre mía chaval Para que no se escape mi cerdito Así que, pum, va, vale, me hago daño Estoy diciendo ya mucho, vale, y no me gusta, no me gusta nada Pero bueno, vamos a continuar por aquí chicos Vamos a dejar esto listo porque quiero aplanar toda esa zona Para poder hacer el tema del árbol por ahí Así que colocamos esto, colocamos esto por aquí En las palas por aquí, perfecto Y aunque sea que me den eficiencia ¿Eficiencia 3? Está de lujo Y rompibilidad encima me da, perfecto Eficiencia 2, eficiencia 2, perfecto Aquí tenemos bastante ya, o sea que es súper guay Me pillo esto, dejo el lápiz lazuli por aquí Porque no lo vamos a utilizar para nada No tengo yunke, y eso me extraña muchísimo Porque necesitaría ya un yunke, así que lo vamos a hacer Voy a aprovechar que tengo un montón, pero un montón de hierro Para poder hacerme yunke Porque es flipante ¿Cómo se hacía un yunke? Vale, creo que se hacía así Es 3, sí, 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 sí Se hacía así, se hacía así, perfecto Porque es flipante que todavía no tengo yunke Y me extraña, la verdad O sea, me extraña, pero muchísimo Así que creo que era así Esto por aquí, esto por aquí Perfecto, y esto así, perfecto Pues ya tenemos un yunke Lo vamos a colocar A colocar Lo usaría en esta zona Pero voy a dejarlo por aquí mismo Y entonces ya podríamos Pues correctar todo esto Pero no nos va a dar nada del otro mundo Así que lo voy a dejar así Tal y como está Y entonces me he acordado Hacer el yunke por eso Porque digo ¿Puedo mezclar las dos palas Y que se junten en el encantamiento? Pero claro Como no tenemos los mismos Pues en fin, yo me entiendo Tenemos aquí esto Y diréis ¿Para qué lo has hecho? Pues lo he hecho básicamente Oh, pues aquí está Esta pala no está nada mal Así que creo que Sí, sí, sí Creo que voy a juntar esa pala Porque la verdad es que No quiero que se me rompa Y me acabo de dar cuenta Que está muy, muy chetada O sea, pero es que encima Si junto con eficiencia 3 Me va a dar eficiencia 4 Pues no, no me da eficiencia 4 Porque la pala no puede haber tanta Y rompibilidad 2 Y rompibilidad 3 A ver No me sale rentable ¿Me sale rentable o no? Me sale más rentable Arreglar la pala Creo Que hacer una nueva A ver Es que me va a costar Vale, vamos a juntar estas chicos Porque así me sale la pala arreglada Y solo me ha costado como No sé Como 7 niveles de experiencia En cambio Si arreglo la pala en sí Utilizando hierro Y la experiencia Me va a saltar como Me va a costar como 15 O cosas así O sea, me costaría una locura Así que bueno Yo creo que he hecho algo bastante Correcto Espero no haberme equivocado Ahora me hincharéis ahí En los comentarios Ah, no, no Pero es que eres tonto Porque has hecho no sé qué Tal, no sé cuál Pero me da igual Así que vamos a continuar con esto Es que quiero guardar la pala Porque tiene fortuna Y fortuna en la pala No sé para qué servirá La verdad Pero creo que puede ser útil Y no quiero romperla Por si acaso Así que vamos a utilizar Esta por aquí Vamos a intentar Pillar toda la tierra posible Para poder aplanar Esta zona Yo quiero que la altura Sea esta más o menos Así que no sé si A ver, es que va a quedar Todo como muy un poco artificial Pero es que es normal O sea, esta es mi villa Y hago lo que quiero Así que si la destrozo Y queda como todo Es que, a ver Quiero que quede un poco natural Obviamente Quiero que quede como un pino ahí Que estaba un poco Solito Y yo pues lo he educado Pero no sé cómo va a quedar La verdad Así que bueno Quitamos todo esto Y lo haremos Justamente aquí Yo ya estoy visualizando En mi cabeza Cómo va a quedar Ahora Que quede así o no No tengo ni idea La verdad Tengo el vídeo aquí preparado Del pino Pero quiero que veáis Todo lo que hago Porque ya sabéis Que esta serie es como Para que veáis Como el juego de Minecraft O sea que Vale Ahí tenemos hierro Que no lo vamos a pillar Porque no necesitamos aún La verdad es que tengo Un montón de hierro Y algunos me diréis Pero no, no ¿Cuándo te vas a chetar? ¿Cuándo te vas a cargar el dragón? Pero no, no ¿Cuándo vas a matar al Wither? Pero no, no Pero no, no Y yo os diré Todavía queda mucho chicos Todavía queda mucho O sea quiero disfrutar Quiero chetarme Poquito a poco Quiero jugar Quiero No sé Decorar Hacer cosas Construir Pixelars De todo O sea A mí Minecraft Lo del dragón y todo el tema Es lo de menos O sea Es lo que menos Me divierte Sinceramente A mí lo que me divierte Es construir No sé Es hacer cosas Hacer cosas Y cosas Y cosas Y ya está O sea Encontrarte a lo mejor Un spawn de zombies Y hacer una trampa O no sé Cosas así Picar Un chunk entero Y vaciarlo No sé Tonterías así Es lo que me divierte Y por eso yo quería Que en esta serie Veáis como yo juego a Minecraft Porque la verdad es que Es una forma peculiar De jugar Porque tampoco Es que tenga prisa En cargarme al dragón Y todo esto O sea Es que si yo quisiese En el primer episodio Hubiese conseguido la mente Me hubiese chetado Y prácticamente En dos o tres episodios Hubiésemos acabado la serie O sea Es así de fácil Minecraft es muy fácil Pero lo divertido es esto ¿No? Es ir construyendo Hacer un pino de navidad Un árbol Y yo qué sé Eso pienso que es la gracia de Minecraft Así que por eso lo hago Básicamente Me podéis dejar en los comentarios Si vosotros tenéis Vuestros mapas de Minecraft O lo que sea Me podéis dejar Vosotros Como habéis decorado La navidad de Minecraft O sea Y si no en Minecraft Pues vuestra propia casa Que como tenéis O sea Mándame fotos De vuestro árbol de navidad Y yo qué sé O sea Cosas así Me gustaría Que me mandéis esas cosas Porque me gusta ver O sea Soy un curiosillo Y me gusta ver Me gusta Ya está Básicamente Así que Vamos a colocar esto por aquí Ah y por cierto Muchos me pedís Que suba ese setup De mi zona de juego Y tal Y sí chicos O sea Estoy ya preparando la habitación Ya sabéis que Hasta que no la tenga lista No quiero subirlo Porque O sea Me gustaría Señarla ya Con todas las cositas Decoradas Etcétera Entonces estoy esperando Y colgar mis posters Del Call of Duty Pero aún no los tengo O sea Ahora tengo uno Me los he comprado Hoy mismo Pero me he comprado dos Pero uno de ellos Está roto Así que no puedo utilizarlo Entonces tengo que ir A descambiarlo Y todo el tema Y como que no Así que entonces Lo que voy a hacer Es esperarme un poquito más Cuando lo descambie Y lo tenga todo perfecto Pues ya lo subiré Pero no os preocupéis Que lo sé O sea Tengo que subirlo Sí o sí Porque encima ya estamos Cerca de los 11.000 O sea Es una locura Creo que ya somos como 10.700 O cosas así O sea que muchísimas gracias Aprovecho para dar Las gracias por eso Porque os quiero con locura Y yo creo chicos Que quitando esto ya Por aquí yo creo que Queda ya una zona Bastante amplia Para poder hacer todo esto Se me ha roto ya el pico Perfecto Así que yo creo que con esto Esto por aquí Al final no he necesitado Tanta pala O sea es que tiene Otra utilidad 3 Esta pala Es flipante Y yo creo que ahora Con un piquito por aquí Perfecto Quito esto Y yo creo que así chicos Tenemos ya una zona muy amplia Como digo Y creo que no vamos a necesitar Nada más Pillamos esto Pillamos esto Y por cierto O sea últimamente Desde que fui al Gemiji Me han entrado como Muchísimas ganas De jugar al Counter Porque ahí había Un montón de gente Que sigue jugando al Counter Y tal Y entonces me estaban entrando Con muchísimas ganas Entonces no quiero subir nada Porque soy súper manco Pero si queréis que suba Algo así Un directo O alguna cosilla de Counter O sea déjame en los comentarios Porque no sé Me gustaría A ver es que no me gusta subir Porque no sé jugar Pero no sé Podría llamarse lo típico De título ahí En plan Manqueando en Counter En CSGO No sé qué tal Y entonces pues ahí Es como que salgo del paso Pero bueno Vamos a colocar ya el árbol Voy a enseñaros más o menos Cómo era Porque tampoco me acuerdo Ahora muy bien Tengo aquí el vídeo preparado Así Acabo de liarla bastante Porque me he puesto a hacer el árbol He ido explicando todo Paso por paso Para que me entendáis Y resulta que lo he hecho todo Pero absolutamente todo Lo he hecho mal Entonces Ya me he cabreado He dejado de jugar Han pasado ya unos días Y he vuelto aquí Vamos a hacer el árbol bien Aunque ya haya pasado la Navidad Muchos estaréis diciendo ahora Pero no, no Si ya ha pasado la Navidad No sé qué, no sé cuál A mí me da igual O sea, Papá Noel, Santa Claus No me ha traído nada Así que voy a esperar A los reyes magos Y para ello Pues voy a hacer el árbol de Navidad Para que bueno Pues por si acaso A lo mejor me traen algo a mí Ya que he sido muy muy bueno este año Y bueno, como digo Ha pasado ya varios días Desde que me puse a hacer La primera parte de este episodio Vosotros habéis visto Un corte de un segundo Pero para mí ha pasado ya Bastantes días como digo Y me hubiese gustado Tener este vídeo Para el día de Navidad Pero como no pudo ser Pues lo siento muchísimo Y lo hacemos ahora Para el día de Reyes Que también está bastante bien Así que como digo Vamos a terminar el árbol Voy a seguir siguiendo el tutorial Que no sé ni hablar Y no sé cómo va a quedar La verdad Pero bueno Lo importante es que Hagamos aquí Pues nuestras cosillas Y echemos el rato ¿Vale? Aquí tenemos que hacer No lo he dicho Pero tenemos que hacer Como 17 hacia arriba Y luego tenemos que hacer 3 de esta manera ¿Vale? Ahora os lo explico Ahí estamos Y como veis aquí Está la marca del suelo Porque antes lo hice Pero lo hice todo mal Así que bueno Como digo 3 hacia aquí 3 hacia aquí Pim pam pum 1, 2, 3 Y perfecto Y ahora tendríamos que quitar esto Porque esto está aquí mal Y colocamos las hojas Por aquí ¿Vale? Tenemos que hacer 1, 2, 3, 4 y 5 Y tenemos que hacer esto Con todas ¿Vale? Y luego tenemos que ir rellenando Para que parezca como un circulito Y ya pues quedará súper bonito No sé cuántas llevo aquí 1, 2, 3, 4 y 5 Creo que son 5 A lo mejor otra vez me estoy equivocando Y la estoy liando ¿Vale? Pero espero que no Esto lo he puesto mal Obviamente Seguimos con esto Ahí que me quedo sin voz 3, 4 y 5 Y mientras hacemos esto Pues me gustaría ir contándoos Algunas cositas del canal Y 3, 4 y 5 Perfecto Y antes de continuar Con lo que iba a decir Pues os enseño un poco Cómo va esto ¿Vale? Tenemos que hacer esto Por aquí 1, 2 Ahora por aquí Ajá, ajá, ajá Y vais viendo Cómo va quedando ¿No? Pues perfecto Entonces tenemos que intentar Que haya aquí Así ¿Vale? Así, así, así Y luego por aquí Y por aquí Creo que lo estoy haciendo bien Creo que lo estoy haciendo bien Espero estar haciéndolo bien Porque es que como la vuelva a liar O sea Me voy a pegar ya Yo qué sé Un espineazo contra la pared Vale, lo volvemos a hacer Espero no equivocarme Porque es que os prometo Que lo hice todo mal Y ya me cabreé un montón Y dejé de jugar Y por eso Pues no habéis tenido especial de navidad Pero bueno, no pasa nada A ver Habéis tenido el mini especial ese Pues jugando un poco A lo que venía a ser El juego este El mini juego de De Cubecraft Que bueno Algo es algo, ¿no? Lo grabé ahí súper rápido Porque quería traeros algo Ya que la navidad Es muy importante Pero bueno Que no me ruye más Que voy a ir comentando Como veis Aquí quedan tres Y en cada lado Tienen que quedar tres Vale, ahora lo enseño Para que veáis como quedan Y continuamos con esto Y lo que estaba diciendo Que nada Que muchísimas gracias Por apoyar el canal Porque o sea Yo subí un vídeo Y en nada de tiempo Ha pillado pues sus Doscientas visitas Sus treinta likes O sea que muchísimas gracias Y eso es algo que Que no sé Que me llena muchísimo Y quería deciros que Últimamente estoy muy Desmotivado con el canal Estoy como No sé Que no me No estoy contento con el contenido Ni con vosotros Espérate que la estoy liando Ahora mismo Eh, la estoy liando Eh, creo que no Creo que no Creo que no Creo que lo he hecho bien A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Sí, sí, sí Está bien, está bien Está bien Creo que está bien Espero no haberla liado A lo mejor así Parece un poquito feo Pero luego cuando lo veamos Desde aquí Desde casa Pues quedará muy bonito Ver el árbol ahí ¡Pum! ¡Va! Enorme No sé Quedará guapísimo Pero bueno Lo que estaba diciendo Aunque ahora creo que Tenemos que hacer un segundo piso Por ahí Así que voy a mirarlo Y ahora volvemos Por si acaso Porque no me quiero volver A equivocar En serio Ahora sí que está todo correcto Y exactamente Tenéis que hacer lo mismo Pero justito arriba Así que dejáis un bloquecito En medio Y hacéis otra capa Igual que la de abajo Así que vuelvo a mirar Y vemos el tercer piso Porque esto va como por plantas Y pues va quedando súper bonito Con forma piramidal Y luego le pondremos lana Y de todo Así que voy a echar un vistazo Y ahora volvemos Se complica la cosa chicos A partir de aquí Ya empieza a cambiar un poquito Lo que viene a ser la estructura Ahora serían ¡Uy! Madre mía Que estoy petando esto de bloques Ahora en lugar de ser Cinco de línea Pues desde el tronco hasta aquí Pues son cuatro Y empieza esto Ya un poquito va a ser más complicado Así que vamos a ir a ello Uno, dos, tres Y cuatro Y pues obviamente El relleno quedaría diferente Pero bueno Ahora os lo explico Para que lo veáis Que tampoco es tan complicado Y tengo ganas Tengo ganas de acabarlo Y de ver como queda Así que terminamos esto Cogemos más Perfecto Uno, dos, tres Y cuatro Y ahora sería Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y luego ponemos uno aquí Justito en medio Como veis Ya está Uno de los lados Aquí la voy a liar Perfecto Perfecto Madre mía La voy a liar Mejor me quedo quietecito Así en plan Dejo los saltos Y me pongo ya Vale Vamos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y uno en medio Perfecto Perfecto Madre mía Que saltos por favor Ay dios mío Que me caigo Ay dios mío Que me caigo Uno, dos, tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y once Perfecto Ay dios mío Me caí Ay dios mío Creo que me ha faltado Justito un lado Pero es que como soy tan tonto Pues me caigo Y eso no puede ser Así que Continuamos por aquí Madre mía Uy Me dijo uno Perfecto Para mí Bien Y luego serían pues dos Dos peixitos De esa manera Así que Pues vamos a hacerlos A ver Subimos de nuevo Porque soy un poco Parquera Ahí estamos Perfecto Y como veis Vamos a hacerlo desde aquí No llego Da igual Es que no quiero No quiero tirarme A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y en medio Per Si si ha quedado bien Ha quedado bien Perfecto Perfecto No os preocupéis Vamos a tener las calacetas Además si queda mal Si queda mal Da igual Porque es un árbol Y los árboles Tampoco son aquí Lo que ven a ser Perfectos O sea Son pocamorfos En realidad No se que tanta perfección Así que Además que si sale un poquillo feo También lo querremos más Porque será como especial ¿No? Dos Tres Cuatro Perfecto Y espero no quedarme sin hojas Porque es que si no va a ser un poco Trambólico Creo que lo estoy haciendo bien Eh Si Lo que pasa es que ahora Pues la voy a liar un poquito De hecho Vale Lo dejo así Perfecto Y ahora voy a pillar las Estas Para poder Ahí estamos Y lo hago desde arriba Que es un poco más cómodo Y no se porque lo estoy haciendo Todo el rato desde allí Pero es que es más cómodo así La verdad Así que bueno Hacemos esto Y no se porque lo estoy haciendo De esta manera Porque es que realmente Podría ir copiando el de abajo Y ya está Espérate Espérate que creo que me he equivocado Espérate que creo que me he equivocado Uno va aquí Ah no No me he equivocado No me he equivocado Uno Dos Tres Luego Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Y luego dice aquí Once Si si lo estoy haciendo bien Lo estoy haciendo bien Estoy flipando ahora mismo En serio En serio Pero de verdad que si Es increíble que esté haciendo esto bien La verdad es que no me lo creo Está siendo una experiencia bastante Bastante bonita No se A mi parecer Yo creo que Pues que no se Que soy un maquina Y ya está Vale Así que perfecto Perfecto Ahora yo supongo que será de tres No No voy a hacer nada Voy a volver a mirar Por si acaso Por si como haga Ahora de tres A mi manera La voy a liar bastante Así que Como patata Y nos vemos ahora Pues esta vez si que tenía razón Ahora lo que hace es colocar Tres Hacia cada lado Y luego lo rellena Pues super fácilmente Usando seis bloques Vale Así que colocamos esto Tres Tres por aquí Tres por aquí Uno Dos Y tres Y uno Dos Y tres Y ahora lo que hace es esto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Así No ¿Por qué? ¿Por qué? No me quieres? Madre mía Siempre me caigo ¿Pero qué me está pasando? No voy Vale Coloco esto por aquí Espero no caerme más Porque es que si no Va a ser algo trambólico Este episodio A ver Voy a subir un montón Para verlo un poco Con perspectiva Voy a intentar saltar aquí Ok Perfecto Espero no quedarme O sea De verdad que espero no quedarme Sin hojas Porque es que como me quedé sin hojas Y deje el árbol a la mitad Justo al final del episodio Voy a llorar un poquito Creo que lo he hecho bien Sí, sí, sí Que lo estoy haciendo bien Madre mía Uno Dos Tres Uno Dos Y tres Perfecto 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 Y está quedando perfecto Vale Luego otro por aquí Perfecto Y aquí Y ya estamos Ahora tenemos otra planta Que la voy a hacer Eh Pues ahora mismo O sea Uno Dos Y tres Ok Uno Dos Y tres Y bueno chicos Pues es que siento no hablar mucho Pero es que estoy contando Porque Porque no sé contar Mientras os cuento mi vida Aunque es un poco extraño eso Porque es contar y contar Jaja En fin Eh Claro Por aquí no puedo saltar ahora A ver Voy a intentar subir otra vez Aquí Porque es importante Se me acaba de parar la grabación otra vez Porque no tengo memoria en este disco duro Ya que es donde Bueno Donde se guardan los vídeos básicamente Y entonces pues está súper petado Y yo tengo que borrar algunas cositas Porque es que no puedo grabar O sea Cada dos por tres se me para la grabación Y es un poco incómodo Este bloque lo voy a perder No lo voy a perder No damos por perdido ningún bloque Porque los bloques aquí son importantes Todos forman nuestra familia Por qué soy tan tonto Le he dado Dios mío De mi vida De mi alma Y de mi corazón entero Dios mío En fin Subimos Volvemos a subir No pasa nada Aquí vosotros me perdonáis Mi retraso Porque me queréis un montón Con locura Como la trucha El trucho Y la trucha dura En fin Que Continuamos con esto He terminado esto Obviamente Me he puesto a hablar solo O sea No estaba grabando el este Yo no me había dado cuenta De que había parado Y estaba yo aquí Como en parguela Esto era de tres ¿Verdad? Ahora tenemos que hacerlo de dos Así que Esta ya es súper fácil Y además que es súper rápida Porque solo es una base Luego esta es así O sea que Fijaos que fácil es Esto por aquí Y esta por aquí Y luego sería esta Como digo Pues de dos Así que terminamos esto Uno, dos Y ya básicamente ¿Qué os he dicho? Os lo dije Dije No puede ser Dije Me voy a quedar sin hojas Justo en el momento final Me quedan Una, dos, tres Me quedan cuatro hojas Cuatro hojas Y no las tengo Pero ¿Cómo puedo ser tan gafe, tío? ¡No! Madre mía Me había quedado tres corazones A dos y medio No sabía que me iba a hacer tanto daño Pero bueno Es que me parece increíble, tío ¿Cómo puede ser que por dos bloques Por cuatro Por los que quieras? O sea Son poquísimos O sea Es que estoy flipando, tío Madre mía Qué mala suerte tengo, tío Voy a coger un montón Por si acaso ya Y además Con esto pues Vamos a decorar la casa por dentro Así que no os preocupéis Y ahora Como me sople un pájaro O sea Me voy a morir Así que espero que no Que no venga nadie Porque no tengo vida Voy a comer potato Potato Tomato Madre mía Es que hay un episodio de los Simpsons Donde se ponen a cantar Y March O no sé cómo se dirá En otros países Pero March se pone a cantar Y una canción En un Creo que es en una boda O algo de eso Y se pone a cantar una canción En la que va Pues que va Que va de tomato Y potato Y patatas y tomates No, no sé No tiene mucho sentido la canción Pero bueno En fin No sé tampoco Por qué me comento esto Pero bueno Da igual Vamos a terminar ya el árbol Porque tengo muchísimas ganas Y espero que para próximos episodios Decorremos el árbol Porque tiene que quedar súper guay Y aunque esta serie No la alarguemos tanto Como para poder Pasar a otras novidades En esta serie Aunque podría ser No, no En verdad No me puedo alargarla tanto O sea Me aburriría Así que Lo que estaba diciendo Que haremos esto ya Por mi propio orgullo O sea que Espero que el año que viene Si hago otra serie Me dé tiempo De hacer una especial navidad Como Dios manda Y de poder hacer esto En el día que toca No ahora en mitad de ne Ay Dios mío Yo no puedo más con esto ¿Por qué? Cuánto sufrimiento Ay Se me acaba de parar otra vez Por el tema de que no tenga memoria Pero bueno Ya he borrado un vídeo Que ocupaba como 7 gigas Ahí Así que No os preocupéis Aquí estamos Perfecto Y yo creo que ya está O sea Ya está Hemos acabado el árbol de navidad Vamos a quitar esto ahora Para verlo desde lejos Y no os preocupéis Que la decoración Como digo La haremos En el próximo episodio Madre mía Madre mía Chaval Madre mía Increíble Tío Increíble O sea No hay palabras No hay palabras Para describir Lo que Lo dunto que puedo llegar a ser Pero bueno Vamos a quitar esto ya Porque queda súper feo Y no me está gustando Nada tener esto así Dios mío Vamos a usar arrojas Porque es que esto ya Estoy flipando O sea Increíble Habéis visto la caída Que me acabo de pegar Tío O sea Increíble Pero bueno Como digo Ya lo hemos terminado No os preocupéis Que en el próximo episodio O en el siguiente O en el siguiente No sé cuándo Vosotros me lo decís En los comentarios Y yo cumplo vuestras órdenes Sargentos Así que A ver La verdad A ver Es un poco feo La verdad Pero no os preocupéis Es que luego esto va a estar relleno Y queda como muy extraño Tío No me convence O sea Es feísimo Tío A lo mejor si le pongo Los gráficos en detallado O esto hace algo así Mágico Que es lo que Me voy a morir con patatas Bueno Así queda mejor la verdad Le ponemos un poquito De decoración y tal Y yo creo que puede quedar Bastante guay Así que Lo dicho Dejame en los comentarios Opiniones De este árbol Que es maravilloso Dejame ideas Sobre Cómo puedo decorarlo Porque la verdad es que Voy a poner lucecitas Esta de glowstone Pondré también Algo de lana Pero decidme Si queréis que ponga Algo especial Y yo lo haré Podríamos poner A lo mejor un bloque De diamante Un bloque de hierro Y todas esas cosas Así que Mejor me caigo Porque me estoy Colompeando un poco Pero que nada chicos Que aunque haya pasado La navidad Pues seguimos aquí Nosotros en nuestra Navidad eterna Así que Ya tengo título Para el vídeo Navidad eterna Increíble Así que lo dicho Que espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Si os ha gustado Madre mía Los cultivos mágicos Flipa Que recuerdos Cuando me tiré Ahí haciendo eso La vida Pero que eso Que espero que os haya gustado Si os ha gustado